Ayer te vi Siendo tu piel tan bella Brillando como una estrella Pero no te conocí Ayer te vi ¿Qué te pasó? Alta en nombre te has cambiado Dejando la salsa a un lado Y ahora bailas sin sabor ¿Qué te pasó? Aprenderás Que nadie ha logrado nada Quitándose la fachada Y tapando el interior Pregúntale A la sangre que corren tus penas Si sientes la rumba y la pena No hay ritmo de otro tambor Te esperaré Cuando hayas acabado Dejarlas al sábado Nos podremos entender Te esperaré Te esperaré Y cuando tú mismo te preguntes Si todavía sientes la rumba y la pena Te esperaré O el sabor de un guaguoco Cuando mi tapo te suena Te esperaré No se va a poder No se va a poder Te esperaré Han tratado de tumbarla Pero no se va a poder Te esperaré Entonces recordarás Que todavía hay sangre latina En tus penas Que viva nuestra música En el presente Y no en el ayer Te esperaré Que se vayas a olvidar Del mensaje Que nuestra música lleva Te esperaré Escucha lo que te digo Así mismo tiene que ser Te esperaré No olviden sus raíces Hermanos latinos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te esperaré Te esperaré Aprenderás que nadie ha logrado Andaba tapándose el interior Te esperaré O pintándose la fachada O bailando sin sabor Te esperaré No la vayas a olvidar Ella de ti no se ha olvidado Te esperaré No, 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 no No me eches mi música Mi hermano pa' un lado Te esperaré Se acabó Lo nuestro está muerto Esto no es cierto Con mi música latina Digo yo No van a poder Te esperaré Como mi ritmo no ha ido Digo yo otra vez Te esperaré Todo se acabó Todo se acabó Ya esperaré Todo se acabó Todo se acabó Te esperaré Te esperaré Ay, el bebé, mamita luciendo tu piel tan fecha Te esperaré, brillando como una estrella, pero no te conocí Te esperaré, que te pasó hasta el nombre, mamita, te has cambiado Te esperaré, dejándola hasta al lado, eso no se hace Te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré Te esperaré, pregúntale a la sangre, mamita, que corren tus penas Todavía siente la rompa, bomba, 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 bomba